Ven a celebrar el milagro y el gozo de la Navidad junto al hermano Seferino, en esta enternecedora representación del nacimiento del Hijo de Dios. Nació el Rey, con canciones navideñas, tanto tradicionales como nuevas, y un conmovedor relato animado de la Natividad. Nació el Rey es una excelente manera de recordarnos a todos quién es el festejado en esta temporada tan especial. Nació el Rey es otro nuevo y apasionante episodio de la serie del hermano Seferino, y además un estupendo regalo de Navidad.